bueno pues amigos míos que creen la verdad tuvimos que cortarle un poquito debido a que bueno pues otra vez van a dar toda la vuelta completa la comparsa las dos bandas y bueno pues aquí tienen ustedes un poquito de lo que se vive en un brinco de chinelo mencionó muy respetuosamente que esta fiesta patronal a san jose clacoticlán se realiza tan emotivamente que el día de hoy san jose clacoticlán un pueblo chico ha tenido una fiesta bastante grande y es que desde luego pues han podido reunir a las mejores bandas y están tocando en este día por ejemplo 20 de marzo está tocando banda tauro está tocando la oriental rígido santa maría y la tromba te imaginas en un solo día en una sola emisión es padrísimo así que espero y les guste este videito este panorama y sobre todo una imagen de la misma naturaleza dios padre y con la esencia de la humanidad en el gusto por el brinco del chinelo y bueno pues acortándole por este lado o por estos rumbos pudimos llegar rapidísimo a donde va a ser exactamente la comida y allá al fondo vienen brincando los chineros ahí van corriendo los que están robando los refrescos ah no es cierto es fuga no ya todos están motivados pero más que motivados ya con el estrés de poder brindar exactamente la comida a todos los que el día de hoy se han reunido en este brinco de chinelo solo a las mujeres que en este momento están siendo partícipes para poder hacer los platitos bueno respetable auditorio que creen nos reencontramos con todos los actores que realizan la comida pero vamos el día de hoy a tener esta imagen completa una escena donde han preparado uno dos tres cuatro casos para dar de comer a todos los que vienen el día de hoy brincando chinelo saludos ahí a todos los amigos que son dos unita la bella y que se están deleitando con estas ricas estas ricas carnitas créanme que dar de comer a tantísima gente que el día de hoy viene a esta estancia y con esta comparsa es mucho créanme bueno pues imagínense toda esta gente que ya está reunida y está comiendo es padrísimo poder acentuar que se les da a todos y cada uno de ellos la atención requerida y bueno pues ahí está la banda frígido santa maría deleitándose ahora no con música pero sí con un suculento y rico guisado las carnitas tradicionales de esta zona oriente de y bueno pues qué tal si ustedes me lo permiten y me voy direccionando hacia donde viene el brinco de chinelo las llenas se escuchan al fondo la gente sigue participando donando que la cervecita algún rubro económico todo con el detalle de tener exactamente este brinco de chinelo este brinco de chinelo magnífico que está pasando para la historia cuando inició en la mañana se veía espectacular como salían las dos bandas y bueno pues iban en esa cadencia una y otra respetando sus turnos para poder llegar saludos hermano enhorabuena dios no los bendiga saludos 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 ambiones si permíteme perdón tuve que que parar tantito el el videito ya que bueno pues las personas que luego me solicitan una fotografía hay que darles atención como debe de ser y bueno la reina siguen brincando algunos días se cansaron pero que fortaleza de esta chaparita linda verdad como brinca jorge verdad como brinca muy bien muy bien y bueno y bueno y y y ¡Gracias! 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 ¡Chau, la camión! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.